¡Ay! Vámonos con la novia del Fofo Márquez, que ya está bien. Pues ya habló la mamá, ya habló el hermano, que el hermano la verdad me parece un chavo bien congruente y bien sensato. Y ahora ya habló también, este... A ver, espérate. La novia, que se llama, nada más y nada menos que, Melanie Latansi, que está muy guapa la niña, está muy guapa, le da una de como un poco a Michelle Salas. Entonces, fíjate que esta muchacha, este... Pues ya habló sobre el tema del Fofo, que... No sé, no sé si era muy relevante la contestación de ella o no. Yo creo que nos importaba más la mamá y el hermano, podría ser. Pero bueno, que a lo mejor yo estoy como mal, ¿no? A lo mejor, pues, Mitch, sí está importante que hable la novia. Cuando, pues, no sé, yo no he visto muchas fotos de ellos en las redes de él. Pero bueno, habló la novia, ¿no? Y fíjense el comunicado que puso, tomando en cuenta las acciones de su noviecito, ¿verdad? Que vaya noviecito que tiene, este, con la señora Edith Márquez, a la cual, pues, desgraciadamente golpeó. Dice, hablaré sobre lo que pasó y lo que yo viví cuando esté lista. Por ahora, intento entender y procesar todo lo que está pasando. Realmente estoy muy afectada. La única razón por la que decidí poner mis redes privadas fue debido a las amenazas y el acoso que he estado recibiendo diario. Todo sucedió tan rápido que ni cuenta me di. Si pudiera retroceder el tiempo, yo les juro que hubiera hecho todo lo posible para evitar lo sucedido. Aprovecho para pedirle disculpas a la señora Edith. Lamento de corazón que le haya tocado vivir esto. Siento mucha impotencia leer información que publican de mí, sacando todo el contexto sin conocerme y levantándome fallos. Por ese lado está bien que lo aclara, porque si siente que ya el ataque es muy masivo, y yo repito, creo que no tienen por qué, este, no tienen por qué vengarse o tomar, ahora sí que venganza con gente que no, que no tiene nada que ver. Fliéguense al que hizo el acto. O sea, si yo hubiera visto a la novia de porrista aplaudiendo, sí, pégale, sí, ah, bueno, piche vieja, pero pues no lo hizo así. Creo que ahí tiene toda la razón, este, Melanie en salir a dar la cara. Y vaya que también, seguramente como lo iba acompañando, ¡ay, claro! Ella ha haber sido, este, cómplice. A lo mejor en cierta parte lo podemos pensar. Pero, oye, pues como dice, ya todo fue tan rápido, no supe cómo reaccionar. Yo creo que, a ver, es como si de repente yo veo que el güelito empieza a agarrar a golpes y yo, oye, espérate, pues cómo, espérate. No es algo que a lo mejor estaba planeado en nuestra agenda. Entonces, yo creo que hay que ser un poquito más como sensibles o un poquito más de considerados con las personas alrededor. Aquí el que hizo el acto es Fofo. Fofo es el que tiene que pagar por todo esto. Fofo es el que tiene que recibir las críticas. En caso de que, ok, haya gente que se sienta con el derecho de amenazar, que no lo veo pertinente, bueno, pues háganselo a Fofo. Pero, ¿por qué a la gente? ¿Por qué a la mamá? ¿Por qué al abogado? ¿Por qué al hermano? ¿Por qué a la novia? Yo no lo veo correcto. Hay gente que salga diciendo, es que la mamá lo educó, sí, pero tampoco vivimos en esa casa como para saber si la señora le dio un mal ejemplo o no. O sea, porque sí, la señora, yo aquí saqué unas pruebas donde la señora obtenía animales exóticos brincándose la ley. Eso es un mal ejemplo para tus hijos. Pero de eso, allá lo mejor golpear y todo, yo creo que sí hay un abismo de diferencia. Porque cuánta gente rica, pues sí, usa su poder o usa sus influencias, su dinero para hacer cosas, por ejemplo, que no te puedes hacer una ley. Ah, pues paga una mordida, que está mal. No digo que esté bien. Pero creo que son cosas muy diferentes el pagar una mordida por estacionarte o por tener algo que a lo mejor no debes a estar golpeando a gente. A lo mejor no fue el ejemplo que vio Fofo en su casa. Y ya estamos ahí nosotros martirizando a la señora. Entonces yo creo que no. Y la novia al final del día, pues le está tocando duro, le está tocando feo. Y ella ya está expresando aquí su sentir y pues también le está calando. Y seguramente también le va a afectar en muchas cosas. ¿No? Entonces yo creo que sí es este... Importante como ponerlo. Mira, por ejemplo, dice Lupita Contreras. Pero la mamá no iba manejando a la novia así, lo ayudó a escapar. Ese es delito. Por ese lado, sí. Y por eso ella dice, todo fue tan rápido que no sé. O sea, a lo mejor sí no pudo actuar. O sea, y a lo mejor ella dio su declaración. No sé. No sé. Creo que sí se están colgando mucho de gente que no se debe. Yo pienso. Pero bueno. Mitch, ¿y quién es el tal Fofo? Dice Alicia Cisneros. Un influencer hermosa. Porque muy rico de Jalisco. Dice Rose Espíndola. Hipócrita. Si hizo algo. Huir. Hubiera ayudado a la víctima. Bueno, en esa parte tienes razón. O sea, se hubiera bajado así. Güey. Porque le pego. Bueno, en ese rato tienen razón. Hubiera podido ayudar a ella en algo. O en mucho. Y yéndose a la fuga, pues no ayudó. Estoy de acuerdo con eso. Pero ahora. ¿Por qué las autoridades no la toman como cómplice a ella? Porque, pues sí. Si se dio a la fuga y ella iba manejando. Pues, literal, es cómplice de él. Ese sería un buen punto. Se lo va a preguntar al güerito. Fíjate. Y les traigo aquí el informe el lunes. Mucho gusto, querido público. Lupita Salazar. De acuerdo que con la familia no tiene nada que ver. Pero la novia sí, porque estuvo en lugar de los hechos. Ni siquiera intentó escuchar a la señora. Y no se me jodió de tener al novio. Pues sí, por ese lado tienen toda la razón. Tienen toda la razón. Creo que ella pudo haber ayudado en algo. Y pudo haber, este. Fíjense que sí tienen toda la razón. No lo había visto en ese aspecto. Y ahorita que lo comentan. Tienen toda, toda la razón. La novia sí pudo haber hecho algo. A lo mejor no para detenerlo a él. Porque también le hubiera tocado a lo mejor el macanazo. Que seguramente ha habido muchos macanazos ahí. Pero, este. A lo mejor, güey, vete. Yo me quedo a ayudarla. Sí, creo que sí. Hubiera sido algo muy decente. Exacto. Es cúmplice del intento domicilio. Tienen toda la razón, querido público. No lo había visto así, ¿eh? Y miren que por eso me gusta. Porque luego ustedes me ayudan bastante a aclarar. Y ver las cosas dentro de un panorama que a lo mejor yo no veo. Así que tienen toda la razón. Oigan, y bueno, vamos a seguir con Playtoosh. Oigan, gracias. Vamos a saludar a la raza del Facebook. Les late. Porque hay mucha raza aquí del Facebook. Que nos anda saludando. Y, este. Luego me regaña porque me dicen. Mitch, se te va mucho tiempo el inicio del programa en saludos. Porque saludo a las dos plataformas. Pero puede hacer esto. Primero saludo a una plataforma. Y luego saludo a la otra. Vamos a saludar a los facebookeros hermosos que somos. Órale, bastantes conectados en Facebook. ¿Quién anda por acá? Elba Severo. La nube estaba ahí. No se bajó a la camioneta con la señora para ver el golpetito en toda la razón. Adri Jasso García. Esmeralda Fuentes. Perita Silver. Laura Arámbula. Betty Reina. Inés del Carmen. Soni Ek. Ingrid Arteaga. También nos está saludando. Que por mi salude. A Yany. Yany, te mando un beso. Martita Bravin. Dime con quién andas. Te diré quién eres. Pues sí. Marta Bravin. Ya la saludamos. Marisela Nava. Carolina Hernández. Desde El Salvador. Caro. Te mando un beso. Catalina Ramírez. Hola, Mich. Me encanta tu programa. Gracias, Cata. Dalila Jiménez Valdés. Zoraida Turner. Nunca saluda. Sí, hermosa. Pero luego se me vale la onda. O trabamos tanta información. Y se nos va el tren. Pero bueno. Arei Floyd. También nos saluda. Claudia R. Vega. Mendoza. Bebé. Ay. Bebé Escabela. También nos saluda. Gaby Rodríguez. Oh, me encantan tus cojines. Ay. Creo que te regresas a esto. La hermosa. Gracias. Carmen Miscarra. Buen día. Soy nueva en Facebook. Bienvenida, Carmen. Te mando un beso. Nick Moreno. Oliva. También Carolina Hernández. Bueno, somos bastantes. Están desconectados. Gracias, querido público. Vamos a seguir con más chisme. Y ahora.